La Provincia de Misiones 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 También ¿Podemos escuchar dos temas musicales? Con mucho gusto ¿Cómo no templar guitarras cuando duele la distancia? Si las cuerdas son abrigo con un rágido de infancia ¿Cómo no sembrar historias? Si el suelo respira y canta Si arden versos en el aire Llamitas de mi esperanza Humilde pluma encendida Que busca soltar sus alas Y el ángel de la poesía Que brilla para alumbrarla Como abrigando los sueños Cuando el corazón se empaña Como pintando el silencio Brotan las coplas del alma En cada amigo madura La lumbre de la confianza Y en cada pueblo perduran Las tradiciones que avanzan Es el alma del poeta Donde la canción descansa Y busca robarle al viento misterioso De la palabra Siempre habrá un abrazo a tiempo Cuando duela la nostalgia Siempre habrá una chacarera Para llenarnos de patria Como abrigando los sueños Cuando el corazón se empaña Como pintando el silencio Brotan las coplas del alma Anduve mirando el pueblo Buscándome Y fluyes como mi sangre De chamamé Enciéndete un pie desnudo Sobre mi piel Un río de primaveras Ternura y miel A orilla de tu sonrisa Yo soy feliz Yo soy feliz No quiero partir de nuevo Niangapirí Niangapirí Silvestre luz Silvestre luz Silvestre luz del arenal Y vio el rumor Del verde gris De la niñez Ni resplandor Ni atardecer Ni taragüí Y el cielo aquí Y el cielo aquí De tu mirar Niangapirí Niangapirí La luna se ardió en el río Niangapirí Niangapirí Y vuela lo más profundo De tu vivir Así donde es todo aroma A mi sentir A darle a tu entrar Y a un beso Niangapirí A orillas de tu sonrisa Hace un país De pájaros florecidos Niangapirí 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 Silvestre luz del arenal Y vio el rumor Del verde gris De la niñez Mi resplandor Ni atardecer Ni taragüí Y el cielo aquí De tu mirar Niangapirí Anduve mirando el pueblo Buscándome 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 Buscándome